Hace 15 años nació Cambio Democrático. De acuerdo cuando iba solo por los barrios y campos de este hermoso país, llevándole el mensaje de cambio a quien quisiera escuchar. Poco a poco esa voz solitaria fue creciendo hasta que se convirtió en un movimiento popular. Hoy es el gobierno que pone tus intereses primero y está haciendo los cambios que prometimos y que nuestro país tanto necesitaba. Han sido 15 años trabajando de sol a sol y compartiendo con todos ustedes. Todavía queda mucho por hacer. Hoy es la proclamación de José Domingo Arias, candidato a presidente por Cambio Democrático. Ahora le toca a un nuevo líder CD, caminar en los zapatos del pueblo. Que tenga su propio estilo, con sus defectos y virtudes y tome las decisiones que él considere necesarias para continuar con los cambios que quedan por hacer. Mi mito, mis felicitaciones. Ganaste amplia y democráticamente. Las bases del partido te hemos escogido para que nos representes en las elecciones del próximo 4 de mayo del 2014. No dejes que nada ni nadie te detenga. Aprovecho para felicitar a todos mis copartidarios en este aniversario. Y a los que no son CD, nuestro respeto. Estamos trabajando para todos los parámetros. Buenas noches y que Dios los bendiga.